Buenos días, les habla el Padre Miguel Soler desde Filipinas. El Evangelio de hoy es de San Mateo y dice así. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase, pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo, dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Es palabra del Señor. Jesús corrige hoy el actor de los discípulos que impedían a estos niños acercarse a él. Todo comienza con una diferencia de actitud entre Jesús y los discípulos y termina en una gran paradoja, que es esa tan conocida, de que para poseer lo más alto, el reino, hay que hacerse como los niños. Pero vamos por pasos. Los discípulos seguramente querían dar tranquilidad a Jesús porque lo verían cansado y entonces actúan para darle descanso. Y Jesús, que es la primera enseñanza para nosotros, viene a decirles prácticamente que Él no ha venido a descansar, sino a cansarse. No ha venido a escapar de los hombres, sino a buscarlos. No ha venido a medir sus fuerzas o a seleccionar para usarlas en quien vale la pena, sino ha venido a derramarse en quienes aparentemente menos fruto podrán recibir de sus esfuerzos. Y aún si seguimos la interpretación de algunos padres, a atraer así, no a los perfectos, los adultos, sino a los imperfectos en la fe. Lo que sucede también es que de esta enseñanza, que podría tomarse simplemente como un ampliar el horizonte, una vez más, de los discípulos, se salta a una paradoja que es una de las más impresionantes y, sin dudas, la más necesaria en lo que toca a nosotros del Evangelio. Ya no se trata de decirles que se equivocan en un punto, en una actitud, en un modo, sino que les alerta ante la posibilidad muy real de equivocarse en todo. Así de sencillo. La condición para entrar en el infinitamente inabarcable reino de Dios y poseerlo totalmente es hacerse pequeño. Estamos ante una inversión total, con todas las letras, y referida a algo tan esencial y necesario como entrar o no en el reino. Salvarse y ver a Dios o no. Viene esta paradoja a decir que antes de preguntarte qué hacer, debes preocuparte sobre qué eres, cómo eres. Antes de investigar qué más te falta para llegar al reino, deberías reflexionar seriamente sobre qué es lo que te sobra. Y no nos referimos, ni única ni principalmente a los bienes materiales, sobre qué está de más. Es como que ya no está señalando una corrección sobre el mapa, sino que está diciendo que no deberíamos leerlo al revés. No sé si nos damos cuenta de la profundidad y alcance en la vida de nuestra alma, en toda la vida de nuestra alma y cada vez más y cada vez más de esta necesidad de hacernos como niños. Seguramente no. Siguiendo a Santo Tomás, en algún punto baste para dejar algunos elementos sobre los cuales reflexionar, el decir que este proceso deseable y necesario de hacerse como niños, se manifiesta en algunas virtudes que les son muy propias, como la inocencia y la pureza, la confianza y el santo abandono, la ausencia de malicia y la facilidad en perdonar, y sobre todo la humildad. Es decir, el reino es de los imperfectos que saben que lo son y quieren acercarse siempre más a Jesús. También que el hacernos como niños es algo que Dios mismo quiere y puede concedernos, que Él mismo quiere y puede hacer, como dice una hermosa oración de la misa, hasta el punto de devolver la inocencia. Pero lo esencial, lo central, es cómo leemos el mapa de la existencia y de nuestra vida. Chesterton dice que los niños aman inclinarse, plegarse, para ver el mundo por entre sus piernas, es decir, para verlo al revés. Porque es entonces cuando lo ven como realmente es, es decir, colgando, dependiendo de Dios. Y así visto, nuestras mismas piernas, que aquí podríamos decir que son nuestras buenas obras y dones y virtudes y que creemos que son lo que nos hacen avanzar e ir donde queremos, no son más que una extensión de ese cielo del que colgamos, un don que viene de arriba y que necesitamos para no separarnos de Él. De los que son como niños es el reino de los cielos. Que María Santísima nos conduzca a este reino como a los más pequeños de sus hijos.